Acabo de encontrar este iPod por casa y justo coincide con la noticia de que Apple va a dejar de fabricarlos. Vamos a ver si sigue pudiendo desusar. Encontré un cargador de los antiguos y vamos a probar. Vamos a dejar un rato a ver si se enciende. Al poco tiempo parece que da señales de vida. Tras un rato cargando, ya podemos desbloquearlo. Y así es como lo tenía. El botón central no va, por eso tuve que ponerle esto. Pero bueno, si queréis ver más vídeos usando esto, déjame en los comentarios y dale un like. Sígueme para más.